Hola, hola, ¿cómo están? Ya es viernes, viernes de estilo saludable. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga. Gracias Radio 13 por esta oportunidad de estar al aire. Y bueno, esta semana, la Semana de la Mujer, es muy importante. Estamos haciendo esta serie de programas con mujeres muy exitosas, mujeres maravillosas, mujeres que inspiran. La idea de esto no es ser mejor que los hombres, sino realmente crecer y que haya equidad, que haya igualdad, que nos apoyemos como sociedad. Y bueno, hoy está conmigo una amiga de la infancia, realmente nos conocemos de toda la vida, es una mujer admirable. Sharon Schiffman, que bueno, no solo como amiga y como persona, y por su nobleza y por su simpatía, sino por todo lo que ha logrado, tanto que ha sido nombrada una de las mujeres más exitosas de México. Ahorita vamos a leer un poquito de su currículum y de su semblanza, pero bueno, bienvenida Sharon, es un placer tenerte aquí contigo. Muchas gracias Esther, no, mi placer es estar contigo, que me hayas invitado, estoy muy contenta. No, de veras, quédense porque es una inspiración, es una mujer líder, es una mujer que crea equipos, que hace equipo, que yo creo que eso es lo que falta, ¿no? También el liderazgo, pero un liderazgo que una, que guíe. Y bueno, tú eres experta en eso, eres experta en design thinking y varias cosas que son muy novedosas, que son lo que realmente las empresas top son lo que hacen actualmente, así es que ahorita nos va a platicar un poquito de su historia. Y mientras yo les leo, ¿no? Un poquito de su semblanza para que vean qué calidad de mujer tenemos aquí en el programa. Pero bueno, Sharon es un gerente general de Warner Media México y Colombia, cabeza regional de Content Partnership, miembro del equipo de alta dirección reportado directamente al presidente de Warner Media Latam, ejecutiva de medios y entretenimiento con más de 18 años de experiencia en gerencia general, ventas y marketing que visualiza y comprende el futuro de la industria del entretenimiento, hace dinámicas muy, muy interesantes de liderazgo y muchas estrategias. Es activadora del cambio, constructora y líder de equipos que desafían el status quo para crear productos centrados en los fanáticos que pueden cambiar el paradigma local y global para el negocio. Fue elegida como una de las 100 mujeres más poderosas y 30 ejecutivas mexicanas promesa por grupo expansión. Y bueno, es de la Ciudad de México, estudio marketing y cuenta con certificaciones en design thinking, coaching ejecutivo, entre otras cosas. Es un honor para mí tenerte, además que eres mi amiga, te quiero mucho y quiero que el mundo sepa lo que has hecho por México, cómo pones en alto este tipo de empresas, cómo guías a tus equipos. Y bueno, platícanos un poquito de cómo empezó este camino al éxito. Bueno, creo que el camino al éxito empieza como con esta cosquillita que uno tiene en el estómago de no quedarse donde está. Y si bien me costó trabajo entender cuál era mi camino, sí sabía de alguna manera desde chica que quería ser una mujer independiente, que quería tener mis cosas, que sobre todo quería tomar mis propias decisiones. De alguna manera siempre supe que el hecho de que yo pudiera estar en capacidad de saber qué quería, cómo quería y poder activarlo, era una situación muy importante para mí. Poco a poco después se fue, vamos a decir, revelando el camino por dónde hacerlo, ¿no? Y creo que mucho fue este drive de ir entendiendo por dónde ir caminando. Empecé en esto de los medios, de alguna manera con una oportunidad en Televisa. Ahí me integré al equipo de ventas publicitarias y después se abrió la posibilidad de entrar con Warner Brothers para Warner Channel, que en aquel momento tenía Friends, CR y todas esas series que a muchas de nuestra la generación nos volvían locas. Entonces para mí estar ahí era lo máximo. Y bueno, de ahí empezó toda la carrera. Poco a poco fui descubriendo que si bien yo estaba en un área de negocios, a medida de que fui teniendo equipos y responsabilidad sobre líderes y sobre personas, me di cuenta que lo que más me gustaba era poder ayudar a las personas a alcanzar sus sueños o a que pudieran ver otras realidades que tal vez no se les revelaban enfrente. Y fui combinando un poco eso con poderlos ayudar a tener éxito en el negocio, que de alguna manera eso también se refleja en los resultados que había que dar para la compañía. Así que si me puedo definir como de alguna manera en esto de la fórmula del éxito, puedo decir que he descubierto que tengo como una semilla para generar sistemas que provoquen evolución, de alguna manera como que lo veo así. Y a lo largo del tiempo he identificado que parte de todo ha sido como disfrutar mucho el viaje en el que estoy. Así que por ahí ando ahora en Warner Media. Ya tengo 16 años en esta compañía. Warner Media es la conjunción de Warner Brothers, de HBO y de Turner. Compañías gigantescas con contenidos increíbles como Game of Thrones, Warner Brothers, bueno, que les cuento, Big Bang Theory, los Harry Potters, Wonder Woman que ahorita sacamos, Tommy Jerry que está en el cine, entre miles de otros contenidos. Entonces realmente estar como en una industria del contenido, del entretenimiento tan grande y ser parte de eso, bueno, me emociona rotundamente. ¡Qué padre! Justo lo que dices, yo creo que es la base del éxito, el que disfrutes el día al día, ¿no? No tener una meta que ese camino sea tan tormentoso que no lo disfrutes y realmente no le metas pasión. Yo creo que en donde estés es meterle pasión, disfrutar cada día, cada momento. Mira, ahí está el perro, el equilibrio de todo, porque familia, hijos, esposo, perro y todo, ¿no? Pero bueno, es esa parte de disfrutar el camino y entonces ya que estás en el éxito, ni te das cuenta, ¿no? Cómo llegaste, o sea, estabas disfrutando tanto ese camino que bueno, ya que estás ahí, sigues disfrutando, ¿no? Ese momento. Es que para mí el éxito es una cosa como que no es lineal. Puede que me hayan puesto en la revista como una mujer exitosa o cuando estoy enfrente de personas me encuentren como una mujer exitosa, pero todo depende con los ojos con los que lo mires, porque realmente tú puedes tener mucho, pero adentro no tener nada y más que nada yo defino este éxito con lo que he podido lograr en general del balance, ¿no? Y mucho el tema de la plática de hoy que tiene que ver con generar el balance, pero para mí éxito se define en que tengo una familia linda, que tengo a mis hijos con salud, que tengo un esposo padrísimo, a mis papás con vida, éxito que tengo de tener un trabajo en el que me despierto y me gusta estar en el que estoy de manera creativa. Yo creo que todo lo demás se va dando solo, pero poner como las bases de lo que para mí es importante, eso es lo que creo que más defino como éxito que cualquier cosa, ¿no? Maravilla. Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido el camino siendo mujer? ¿Con qué te has topado? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Pues mira, la verdad tengo la suerte que en Warner Media es una compañía global con un entendimiento del mundo más abierto. O sea, creo que como compañía estamos en un camino de lo que tiene que ver con diversidad e inclusión cada vez más acelerado, cada vez más profundo. Si bien hay mucho que hacer y falta mucho, creo que estar en una compañía así a mí me ha ayudado bastante. Creo que en este camino, pues no, no ha sido fácil, pero he tenido buenos jefes, he tenido buenos coaches, he tenido buenos mentores desde que tenía una jefa que cuando me convertí en mamá me dijo, a ver, es por aquí, es por allá, balanceate de esta u otra manera, ¿no? El perro, disculpen. Y de alguna manera ha sido como es aprendizaje. Ahora, no siempre ha sido fácil, porque todavía vivimos en un mundo en donde tal vez lo que esperas es ver al hombre, es ver al director. Nosotras, como mujeres, hay veces que tenemos otras prioridades, familias que atender. Pero de cualquier manera, desde el lado de mi compañía no he tenido más que apoyo y también desde el lado de mi familia. Y si bien ha habido momentos que no son tan cómodos, como que he ido aprendiendo a sortearlos. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado y que salió bien al final, no? Pero que dijiste, chin, no sé si lo logre por ser mujer o algo a que haya pasado. Pues mira, me pasa mucho, o sea, más como de cosas estrictamente puntuales. Algo que me pasa mucho es que muchas veces siento que no soy suficiente. O sea, como que me falta algo para que lo que hago sea perfecto. Y si no está en total perfección, como que me da miedo aventarme con algo, ¿no? Y creo que es algo más allá de un factor externo, es un factor interno. Entonces, realmente, para mí la lucha más grande ha sido como conmigo misma. Igual cuando me hicieron gerente general en México, entré a las primeras reuniones del comité ejecutivo y a mí se me cerraba la garganta. Yo decía, yo, o sea, no voy a poder. Veía a mis compañeros con tanto experiencia, con tanto bagaje y yo tan nueva en eso que decía, no, o sea, esto no sé si es para mí. Me acuerdo que una vez salí, dizque al baño a echarme dos, tres lágrimas, pero después, bueno, amarrarme el cinturón y regresar de, bueno, si mi jefe me dio la oportunidad es porque él cree que puedo y si él cree que puedo, puedo. Entonces, ya me regresé y ahí bien machita y órale, ¿no? Y hoy ha sido muy padre, pero pues no es fácil y sobre todo no es fácil cuando no crees en ti misma o cuando se te olvida, ¿no? Quién eres y qué puedes lograr. Buenísimo. Y en este camino, ¿no? Al éxito y con estas altas bajas, pero pues que lo has logrado y realmente lo has logrado muy bien. Yo sí les puedo platicar que veo una Sharon maravillosa en el sentido del equilibrio con su familia, con su esposo, con su trabajo, cómo sigue siendo esa persona humilde de siempre, ¿no? No se le sube a la cabeza y lo digo de veras con toda honestidad y con todo esto que la conozco. Pero, ¿cómo ha sido este equilibrio? Es decir, yo sé que han habido momentos en que el estrés te ha ganado, ¿no? Como que no has podido tener este equilibrio con la vida saludable y ahorita en esta pandemia tuviste la oportunidad de mejorar muchas cosas. ¿Cómo ha sido este camino de salud? Pues mira, yo creo que el camino de salud y sobre todo tú, Esther, que eres una experta en el tema, ¿no? Lo que me di cuenta es que no es un camino en línea recta. O sea, como que de repente te das la idea de que ya vas a comer bien y vas a hacer ejercicio y es un domingo, entonces ya piensas en todo lo que quieres lograr y llega el lunes y empiezas a todísimo dar con toda la energía, pero después empiezan las dificultades y así con la vida saludable es como con la familia. Entonces, creo que la pandemia me dio la oportunidad de primero estar en casa porque viajaba muchísimo, entonces algo que me ayudó bastante es comer comida casera. Muchas veces decimos, bueno, qué rico los restaurantes y todo dar, estar en todos lados, pero de alguna manera el hecho de poder estar en casa fue y ha sido fenomenal, que yo sigo trabajando desde aquí, entonces eso padrísimo. El otro punto también es que creo que pude arreglarme más con el tema del ejercicio, pero no ha sido todo el tiempo, te digo, en una línea recta porque tuve unos muy buenos meses en donde estuve muy saludable y después me vinieron épocas de un estrés en donde quería comerme todo de enfrente y después pude recuperar otra vez el rol saludable. Entonces, creo que más que nada, y si puedo decir, tener una vida saludable es aprender a fluir, que no todo el tiempo vas a poder estar en la misma línea y con el mismo estándar de salud. Y creo que hay mucho impuesto como por las revistas y por los estándares de lo que nos dice que hay que hacer, ¿no? Y en el momento en que uno entiende es, de acuerdo a la vida que yo llevo, que es lo más saludable que puedo hacer, cuál es la mejor versión que puedo lograr, pero a partir de mí, te quita como mucho el estrés de tener que hacer fit en una caja que tal vez nunca vas a hacer. Eso que dices yo creo que es la clave, porque tenemos una meta como inalcanzable, en el sentido de que tenemos que ser mujeres perfectas, tenemos que ir al gym todos los días, tenemos que estar guapísimas, tenemos que estar arregladas, tenemos que ser exitosas en el trabajo, pero llegar y también querer hacer la casa y tener una buena cara para los hijos que de repente no se portan tan bien. Y es realmente agotador, ¿no? Y nos ponemos esa camiseta de mujeres exitosas o de mujeres emprendedoras o de mujeres en un camino, ¿no? Al líder, a crecer más bien. Y entonces podríamos perder el piso en el querer la perfección. Y yo creo que lo que tú dijiste es justo lo que tenemos que hacer. Es como la mejor versión de mí en este momento, en esta situación, ¿no? Y fluir, y fluir y no querer levantarte a las 5 de la mañana, hacer mil horas de gimnasio para no sé qué, y luego, ¿no? Y perderte tal vez de cosas que te desequilibran y que al final te enfermas, porque no siempre logras, ¿no? Aunque hagas ejercicio, aunque trates de comer lo mejor posible, pues esa parte del estrés y de querer perfección te tumba y te truena. No, totalmente. Y la otra es también entender con qué cuerpo naciste, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando comenzamos más a estar chavas y a salir, que yo quería tener la cinturita de Thalía, y me compraba cremas milagrosas y me tallaba y todo, y después entendí que tengo una caja tóraxica que no mide la de Thalía. Entonces, como eso de la mejor versión de ti es muy importante, porque no hay un estándar de belleza de cuerpo. Y creo que lo que le diría a tu audiencia es que la belleza de su propio cuerpo, de su propia salud, es a partir de sus ojos, no de los ojos de los demás. Entonces, creo que eso es algo que he aprendido, y lo he aprendido con mucho esfuerzo y muchas situaciones en donde he fallado, ¿no? De dietas que no te acomodan pero la haces y acabas teniendo mucha hambre, o que tiras la toalla y entonces tiras la toalla y te pones a comer chocolates como si no hubiera mañana, y después te sientes peor como una cucaracha, ¿no? Porque dices, ¿cómo? No puedo parar y, o sea, la realidad es que es un camino de todos los días, de decir, bueno, hoy lo voy a tratar de hacer bien lo mejor posible y si no puedes, hoy es una meta muy larga en la siguiente comida, pero también permitirte que todos tenemos que comer de todo, y es medio aprenderle a balancear. O sea, creo que es algo que tú me enseñaste mucho, ¿no? De decir, si hay que comer pastel, hay que comer pastel, solo hay que saber cuándo y cómo. Y disfrutarlo, ¿no? Totalmente disfrutarlo. Entonces, creo que eso es lo que he hecho y también entender que con mi vida, ¿qué es lo que yo puedo lograr, no? Porque luego quisiera tener el cuerpo de las Kardashian, pero trabajo ocho, diez horas al día y puedo hacer ejercicio cuarenta minutos al día, no cinco horas. Entonces, bajo mi vida, ¿qué puedo yo lograr? Y vivir con eso. Súper importante. Yo les puedo decir que Sharon me contó que no cocinaba para nada, ¿no? O sea, realmente ella trabajaba todo el día, llegaba y pues a consentir a los niños y así, pero la cocina y toda la parte de la casa, no, igual que yo, no. Entonces, justo esta pandemia la hizo ser súper chef y de repente nos manda unas fotos de cosas que hace en su casa que te ha cambiado un poco la vida, ¿no? Esta parte de estar encerrado. O sea, lo has podido utilizar en tu beneficio y a favor de tu familia y ha sido como un crecimiento en esta parte, ¿no? Fíjate que sí, pero más allá como que del gusto de comer o de cocinar, la verdad es que yo me hice un reto porque de alguna manera sí me cuido. O sea, con tanto viaje que tenía, pues te tienes que cuidar porque vas a restaurantes, andas en el aeropuerto aquí para allá y se te antoja todo, ¿no? Y ya de repente te sales un poco de control. Y tengo que decir que cuando regresaba a México hacía unas dietas muy exageradas del típico pollo asado con lechuga que lo vas mordiendo y se te va torciendo hasta la uñita del dedo asqueroso. Entonces, yo me hice una promesa y dije, nunca más voy a comer feo. Nunca jamás. Entonces, me puse a buscar recetas como deliciosas y dije, a partir de ahora voy a comer delicioso y todo lo que entra a mi boca tiene que ser delicioso. Y si no es delicioso, no me lo voy a comer. Incluso cuando como pasteles, que me encantan los pasteles y el chocolate y todo eso, si no es delicioso ya no me lo como porque establecí un nuevo estándar. Y delicioso no está peleado con saludable. Entonces, empecé a mandar todas esas fotos porque digo, no puedo creer que había un mundo de cosas saludables para hacer y yo me comía ese pollo casi, casi con los ojos todavía puestos. Asqueroso. El cien por ciento, sí. Y sabes qué, yo creo que esta es la clave de mantenerte y siempre lo he dicho, es parte del mindfulness que está de moda, pero yo creo que si disfrutas la comida y comes lento y como que pones atención, aunque comas algo frito, empanizado, capeado, o como sea, realmente vas a comer hasta estar saciado, no te vas a exceder y realmente mantienes un peso saludable, inclusive la salud, ¿no? No tiene que ser todo al vapor, sin sabor, realmente no. Obviamente hay técnicas de cocción que hay que preferir en la cocina y siempre lo he dicho, ¿no? Está bien que la mayoría sea así saludable y poner salsas bajas en grasa y darle el salsón rico y no tiene que ser calórico, pero que no le tengas miedo a algo empanizado, que no le tengas miedo a un postre, que no le tengas miedo a nada. Y yo sí creo que esa es la clave del éxito en estar en peso y en escuchar lo que tu cuerpo te pide, en escuchar si necesitas realmente una ensalada y te la vas a comer, porque en ese momento se te antoja una ensalada y está deliciosa y la vas a disfrutar. Y no porque ahorita no me estoy cuidando, pues no pido ensalada. Ahorita pido la pasta engorativa, ¿no? Con crema, doble crema, porque justo ahorita no estoy a dieta, no me estoy cuidando y me voy por el togan y ya ni te disfrutas esa pasta que en teoría para ti es deliciosa, porque la comes rápido, la comes con angustia, la comes con culpa. Entonces ya ni eso es saludable, ¿no? O sea, es como ya ni eso te hace disfrutar. Entonces sí tratar de ponerse este reto que hace Sharon, la verdad se me hizo una muy buena idea, porque creo que yo lo aplico. Yo no hay manera que coma algo que no me gusta. O sea, no, nunca he podido, o sea, si yo tengo mis ideas, ¿no? De cierto restaurante pido tal cosa y me encanta, y si no viene tal cual como yo me lo imaginé y como sé que sabe, la verdad no me lo puedo comer. Y tiene que saberme muy delicioso, ¿no? Y yo creo que ahorita que lo dices, lo reflexiono y digo, creo que soy así y por eso tal vez puedo mantener un peso, pero creo que todos lo tendríamos que hacer para que en el momento que te quieras comer unas carnitas, no pienses están fritas, están esto, en el otro es cerdo, es esto, sino que te disfrutes tus dos tacos de carnitas, los hagas, ¿no? O sea, los comas lento y pues sea ese equilibrio que estamos buscando, ¿no? En todo sentido. No, total, fíjate, me acuerdo una vez que fuimos a Acapulco, en un viaje y yo te vi comer de todo. Yo decía, ¿qué diablos con Esther? O sea, ¿cómo es posible que come así de todo sabrosísimo y siempre está perfecta? Y yo creo que algo que aprendí de ti es que no tienes miedo a comer. Lo que pasa es que incorporarlo de verdad es bien complejo. O sea, yo no puedo decir que lo tengo incorporado al 100%, pero estoy en el camino y esa es otra como de entender. Y creo que otra también es que el cuerpo te cobra factura y eso es algo que he entendido en la pandemia. Si tú haces una dieta muy restrictiva de varios días y comes muy poco y te inventas tú lo que tú tienes que tomar o comer o lo que sea, el quinto día el cuerpo te lo exige. Porque al final se requiere cierta cantidad al día. Entonces, si llevas cinco días mal, el sexto te atascas. Y ahí viene obviamente el tema de sentirte cucaracha y es horrible porque te sientes bien fracasado. Entonces, algo que yo he notado es que ya tengo que comer las porciones que sé que me van a dejar satisfecha. No, o me comía como en la mañana un huevo con jamón, pon tú. No, mi medida son dos huevos con jamón y con un pan porque si no, no me lleno. Y si no hago eso, me viene el pago de la factura después. Claro, y tienes tanta ansiedad que pues lo que te den y lo que haya, ¿no? Y si te tocó viajar en ese momento, pues entonces, pues lo que hay en el aeropuerto. Entonces, peor. Peor. No, entonces también es eso como de también entender cuál es tu medida. O sea, tu cuerpo necesita cierta cantidad de comida. Creo que teniendo como profesionales como tú pueden guiar muy bien eso. O sea, creo que también la idea de un nutriólogo no tiene que ver con ponerte a una dieta, sino creo que también hay un tema de acompañamiento en desde dónde pones tú tu cabeza hacia la comida. De decir, a ver, qué padre es comerte un huevo con un pan, pero no te llena. Tienes que lograr este objetivo también desde el otro lado de lo que te nutre, lo que no te va a provocar un shock de ansiedad y después el cucarachazo de sentirte que no puedes lograr cumplir con una dieta y como todos los demás, ¿no? Bueno, quiero decir que también hice otra cosa que me ayudó muchísimo. Cuéntanos. Borré, borré de mis redes sociales todas las cuentas que yo seguía de cuerpos fantásticos que sabía que yo nunca iba a tener. Las borré. Porque entendí que el único cuerpo fantástico era el mío y el único que le tenía que poner atención era el mío y como que me bajó mucho el estrés porque yo veía chavas haciendo yoga y unas poses acá y yo no me puedo ni doblar ni tocar ni los pies y yo decía, nada más me causaba ansiedad saber que yo no podía hacerlo. Entonces, creo que esta pandemia ha sido como más mirar hacia adentro que mirar hacia afuera y realmente seguir en redes cosas y gente que me genera algo positivo y nada que me genere estrés. Incluso borré muchas cuentas de pasteles deliciosos porque solamente pensaba en eso. Pero no todos, solo dejé los más deliciosos. Claro, para ese momento que realmente quieres y se te antoja un postre y te vas a hacer algo muy rico y no va a ser el de, ya iba a decir la marca, este lugar que te hace con puro betún que sabe, la verdad, muy feo y que es uno de los problemas principales de la gente que trabaja en oficina que llegan y me dicen, Esther, te lo juro que yo trato de cuidarme pero diario hay un tamal o diario hay un pastel ahí es un cumpleaños y cuando, les digo, es que no está prohibido. Vamos a hacer una cosa. Cada vez que te llegue ese pastel tú lo disfrutas. Si realmente lo pasaste por tus papilas gustativas te gustó, pues te acabas ese pastel sin culpa, listo. Y al día siguiente estás feliz. Si no te gusta, lo tiras. Sin esa preocupación de que que iban a vivir los niños de África y esas cosas que luego nos ponemos como estos pretextos para acabarnos todo lo que nos dan o se va a enojar mi suegra o se va a enojar mi jefe o siempre estamos pensando que nos lo tenemos que comer. Pues cuando tú te empiezas a cuestionar si me gusta, si se me antoja, si esto, si el otro, ya lo comes sin culpa, next. Como que no empiezas con conductas compensatorias que son las de riesgo. Si tú comes algo y te vas al gym a hacer ejercicio y quemarlo o si comes algo y como dice Sharon, después restringes porque pues ya me comí mucho acá y entonces ya mejor ahorita no como. Ese tipo de conductas son de riesgo y te pueden llevar a un trastorno. Entonces sí, toda restricción tiene un atracón. Entonces sí, hacerlo con un profesional que te guíe, que tal vez te hable un poco de porciones, que te ayude a ir conociendo qué te da saciedad, qué no, cómo te quedas tranquilo, cómo no, qué te ayuda, qué no te ayuda, que te ayude a conocerte para que tú solito puedas tomar tus propias decisiones, que yo creo que es ahorita lo que tú has logrado hacer, conocerte, saber qué sí, qué no, qué redes seguir, qué redes te hacen mal. Y esa es la clave del éxito, que nadie te diga qué hacer, sino que tú solito aprendas a tomar tus propias decisiones. No, total, y muchas cosas también entender para tu audiencia que no las puedes hacer solo, ¿no? O sea, el hecho de poder ir con una profesional como tú es algo como que te abre los ojos, no es ir con un otro luego por una dieta. O sea, realmente es entender bajo tus necesidades, tu modelo de vida, cómo te puedes acoplar y cómo alguien te puede acompañar. me acuerdo una vez que llegué contigo y te dije, necesito comer más arroz y me pusiste mucho arroz, mi cuerpo me lo estaba pidiendo. Entonces, creo que eso también está bien. Ahora, en temas de ejercicio, yo hago bicicleta y siempre me andan diciendo, haz esto, haz lo otro. Y yo digo, no puedo. Y digo, no puedo, porque lo único que me da felicidad es la bicicleta. Entonces, no voy a hacer otra cosa. O sea, he ido a otras clases, la verdad me caen mal, salgo enojada y yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, si ya lo que me gusta es la bicicleta, es la bicicleta. Y realmente encontrar algo que te gusta, porque no puedes hacerlo por otras situaciones que por tu bienestar. O sea, incluso en el tema del ejercicio, yo entendí que es para que yo esté bien en mi salud, en que pueda ejercitar mi corazón, en que pueda ejercitar mis pulmones y todo lo demás, fantástico, pero andar pensando nada más en cuándo se me va a subir la pompa es mucha frustración. 100%. Y aparte que es la edad, ¿no? Hay que crecer con dignidad, hay que darnos cuenta que el cuerpo cambia, ¿no? Es como un adolescente que empieza a acumular grasa corporal y las mamás se ponen muy nerviosas, ¿no? De ya va a ser gorda, ¿no? Cambia el cuerpo, enséñale a tu hija que va a ir cambiando su cuerpo, que va a acumular grasa para el embarazo, aunque no se vaya a embarazar en ese momento y que tiene que querer su cuerpo esté como esté, ¿no? Y que no su felicidad depende de ese cuerpo, ¿no? Y que haga las cosas por salud y no por peso y no por imagen y lo mismo con el ejercicio, que elija algo que le gusta, que disfrute, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejercicio? O sea, ya lo tenemos que hacer de cajón, yo siempre digo que el ejercicio es como lavarte los dientes, ok, lo tengo que hacer, pero elige el que te gusta, ¿no? El que disfrutas, el que lo vas a poder hacer toda la vida, el que no te va a lastimar, porque también, ¿no? Pues sí me gusta correr y entonces ya me metí a correr y 10 años me lesiono porque es demasiado intenso, ¿no? O sea, hay que ir midiendo también para que te dure para siempre y que lo disfrutes muchísimo. No, total, y luego, algo que, por ejemplo, hay veces que veo y es que las redes sociales también nos meten unas cosas muy locas en la cabeza, ¿no? Que ves de, hice este reto y ve ahora mi cuerpo y te frustras nada más, yo digo, o sea, es que no, no, no existe eso, no existe. Sí, algo muy restrictivo o algo de reto, yo sí creo que motiva a mucha gente, pudieran hacerlo siempre con el día de un profesional, muy cuidado y entender que es como algo temporal que te ayuda a lograr un objetivo, pero que al final tienes que cambiar tu estilo de vida, no, no puedes regresar a lo anterior que te tenía de cierta manera, o sea, sí tiene que haber un cambio y muy importante, mantenerte un año en ese nuevo peso o ese nuevo estilo de vida porque entonces tu cuerpo se acostumbra y hace una cosa que se llama set point que es como ese nuevo peso lo, ya me gusta, ¿no? Ya mi volumen sanguíneo, mi frecuencia cardíaca ya la ajusto al nuevo peso y lo que la mayoría hacemos es verlo como algo temporal, ahorita me cuido, ahorita no me cuido, ahorita me cuido, entonces es ese yo-yo en que no me comprometo con la salud, realmente lo único que pienso es en el cuerpo, en lo físico, en lo que se ve, entonces pues no dura, cuando ya me harté pues entonces ya me voy al otro lado, entonces si quieren hacer algo pues más apretadito para cumplir cierto objetivo porque tal vez no es tan saludable si el peso les está afectando varios sistemas y ahí es importante hacer algo, entonces no verlo como algo muy difícil y largo, sino es temporal y luego voy a empezar un estilo de vida saludable, comiendo todo, y haciendo ejercicio que disfrute y todo, pero qué bien. Y ojo, no siempre se puede, o sea hay épocas que el cuerpo puede y hay épocas que el cuerpo no puede, entonces pues escuchar, yo muchas veces me he puesto, me he querido poner como un poco más a dieta, a mí me pasa mucho luego cuando subo un poco de peso que medio me rozan las piernas cuando camino y digo ¡ay no! y me incomoda mucho, entonces ese puede ser para mí un factor detonador de decirse es que la siguiente semana voy a estar medio restrictiva para no sentirme tan hinchada, inflamada, lo que sea, pero hay veces que el cuerpo puede y a veces que el cuerpo no puede, entonces también poder decir pues hoy no puedo, ahora tampoco es para quedarte toda la vida de no hacer absolutamente nada, porque a medida de que te vas haciendo más grande te van pasando las facturas también, el cuerpo te pasa las facturas, entonces ¿cómo llegas a ese punto medio de tener esta salud, sentirte bien y también verte bien y pues como estabas diciendo ¿no? de envejecer con dignidad. Con dignidad, qué difícil. Oye, hablando un poco de estos grupos que tú lideras, ¿no? Realmente tienes un equipo de gente abajo de ti y junto contigo muy grande y creo que te admiran, te siguen, yo creo que el futuro de las empresas es ver por la salud de sus empleados, que estés en un ambiente de trabajo que te permita crecer, que te permita desarrollarte, se ha visto mucho en salud que cuando la empresa le mete al estilo de vida de los empleados y a la salud, pues obviamente el rendimiento en la empresa sube y mejora. ¿Cómo tú has llevado, has manejado esto en tus equipos? Yo lo sé porque yo fui a dar pláticas ahí contigo, entonces sé que te preocupas mucho porque estén bien, porque mejoran su calidad de vida. ¿Cómo ha sido y cómo ves que va a ser después de la pandemia? Bueno, yo creo que, o sea, van a cambiar muchas cosas en términos de cómo va a regresar el mundo, ¿no? Desde Warner Media yo no veo que vamos a regresar ya diario, creo que vamos a estar regresando algunos días a la oficina y nos vamos a quedar otros días trabajando desde casa. Creo que en términos de eso es saludable porque te evitas horas de tráfico, hay chicos de mi oficina que hacen dos horas hacia la oficina, dos horas de regreso, entonces pasas cuatro horas en el automóvil, ¿no? Y creo que con este balance ya para saliendo de esta situación es un tema de que pueden tener tiempo para hacer ejercicio, para comer en casa, para no estar cuatro horas sentados en un auto para llegar a trabajar y luego estar ocho horas ahí y tener un hambre de loco para acabarte comiendo una torta de tamal, ¿no? Creo que el hecho de que podamos hacer este tipo de cosas ayuda mejor a la planeación para que puedan tener una vida saludable. Lo que he visto es que muchos han estado haciendo ejercicio, se han cuidado, han cambiado muchísimos hábitos. En la oficina también antes de salir de la pandemia cambiamos ciertas cosas. Como equipo decidimos ya no llevar botellas de plástico, por ejemplo, que el agua se tomara en, hicimos unos termos, cada uno con su nombre y rellenarlo con el agua de la oficina, ¿no? Y eso la verdad hizo que la gente que vende los refrescos no viniera ya porque todo era agua. Entonces, fueron como pequeños cambiecitos, obviamente el que quería tomaba refresco y no decimos nada. Claro. Y yo creo que cuando tú estás en un ambiente que es saludable, como grupo de personas en una oficina, eso se va en cascada. O sea, si tú tienes un grupo de personas que todos comen o fuman o toman, pues el grupito va a ir a hacer lo mismo. Si tienes un grupo de personas que tiende más a lo saludable, al ejercicio, va a ser. Nosotros teníamos una semana que era, se llamaba Make You Matter y nos íbamos todos a una clase de ejercicio o teníamos las charlas que una vez veniste, entonces le dedicábamos una semana a la salud, a aprender nuevas cosas, a entender balance de vida. Yo estoy una fiel creyente que el éxito en los negocios se da a partir del bienestar y el enfoque que puedan tener los empleados. Si los empleados están enfocados, están bien nutridos, están contentos, tienen una vida balanceada, los resultados del negocio van a estar mejor porque los conectas con lo que para cada uno de ellos es importante. Entonces, eso lo seguimos haciendo. Ahora, de manera virtual, hemos dado y abierto algunas experiencias para que cada quien desde casa se pueda conectar o hacer ejercicio o meditaciones. Tenemos con algunas plataformas convenios para que la gente pueda hacer también. Pero lo que yo veo es que los chavos se súper conectan con estar mejor. Los veo leyendo muchísimo más. O sea, creo que la salud tiene que ver como con el completo, ¿no? De lo que comes, de lo que vives, de lo que vibras también. ¿No? Como dicen, ¿no? O sea, qué rico aguacate, pero si pasaste un coraje te cae pésimo. Entonces, creo que en ese sentido la gente está conectada ahí y yo los veo bien, los veo contentos trabajando de casa. No sé qué tanto van a querer regresar a la oficina. Eso va a ser difícil, ¿no? Empresas como la tuya que realmente ven por el bienestar de los empleados y que han logrado seguir con su rendimiento o inclusive mejorarlo. No sé, ahorita nos platicas qué ha pasado, ¿no? A raíz de la pandemia porque pues obviamente muchos negocios se han quebrado y han perdido muchos empleos. Pero bueno, ¿cómo ves Warner en este sentido de crecimiento? Pero sí va a ser difícil el regresar tal vez a una rutina más presencial si es que la otra funcionó muy bien, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un reto para las empresas encontrar eso de que puedan mantenerlo bueno pero que también obviamente pues ya no se puede quedar todo el día uno en casa, ¿no? Porque tampoco es saludable. No, total, yo creo que vamos a encontrar ahí, o sea, ha sido absolutamente retador la situación de nuestro negocio, bueno, los cines cerrados o luego abiertos pero con un aforo muy pequeño, entonces bueno, eso ha sido un reto muy importante. Desde el otro lado, pues nos ha ido muy bien con los lanzamientos televisivos que hemos tenido en Estados Unidos Wonder Woman se estrenó en HBO Max al mismo tiempo que en los cines y fue un bombazo, entonces yo creo que ahí hay cambios de hábitos importantes que creo que nos van a ayudar y desde el contenido nos van a ayudar. Fue muy retador porque tuvimos casi que dejar de producir por todo el tema del COVID, ahora estamos regresando con nuevas medidas, más equipo, más gente, otro tipo de horarios, etcétera, etcétera, pero sí ha sido muy, muy retador, muy estresante, muy difícil, pero creo que contamos con un equipo que estaba muy bien organizado ya, o sea, ya nos entendíamos muy bien, ahora nos estamos integrando con las compañías y obviamente me ha tocado y estoy conociendo a muchos de mis compañeros por vía digital y la verdad es que ya tengo muchas ganas de conocerlos en vivo porque sí es un reto conectarte cuando nunca te has visto, o sea, si ya te viste ya es fácil, pero si no te has visto creo que genera esa camaradería toma más este tiempo y está más difícil por esta vía, entonces sí tengo que decir que a mí me gustaría ya llegar a un punto de balance en donde unos días puede ir a la oficina, otros viajar a los mercados en los que tengo que trabajar, otros estar en la casa con los niños, pero todavía nos falta y creo que mis compañeros están en un lugar similar. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves los equipos de trabajo con respecto al género? Si realmente la mujer puede llegar al mismo nivel del hombre porque pues tenemos las mismas capacidades, pero en el sentido de personalidad o de habilidades más bien, ¿hay diferencias? ¿Hay puestos que tal vez es mejor que los lleve un hombre o una mujer? ¿Cómo ves esta parte de los equipos? ¿Todavía hay más hombres que mujeres en tu equipo o ya van igual? En fin, cuéntanos un poquito de eso. Mira, justo en mis equipos hay más mujeres que hombres, pero ha sido una cosa que se ha ido dando. Yo no creo que es mejor un hombre o es una mujer. Yo creo que hay un ser humano que es la mejor persona para hacer ese rol. Todos tenemos la misma capacidad para hacerlo ahora. Hay una realidad. Cuando te metes en temas de tecnología, de ingeniería, hay ciertas áreas que a los hombres les gusta más estudiar que a las mujeres. Las mujeres tendemos a irnos por otras áreas de estudio. Hay falta de mujeres en ciertos rubros en donde hace falta talento y yo creo que tenemos que impulsarlo, ¿no? Pero a la hora del trabajo creo que es tan capaz un hombre como una mujer. Yo no lo veo diferente. Ahora, hay cosas en los hombres que veo que hacen que es muy interesante. primero, creen mucho en ellos mismos. Las mujeres, si vamos a decir, hay una posición abierta en la que te puedes candidatear, si no sientes que tienes el 100% de las habilidades y perfectas, te da miedo. Y los hombres con el 50% se avientan. Entonces, yo creo que tenemos que aprenderles de ser más creyentes en nosotras mismas de aventarnos más. creo que los hombres tienden a generar más redes de conexión en el trabajo que las mujeres, ¿no? Que de repente o salen más o se van que a su golf o ciertas cosas y yo como mujer, mamá, esposa, todo, yo digo, no, yo no podría hacer eso porque esos minutos prefiero estar con mis hijos, ¿no? Entonces, creo que los hombres generan muy bien redes de apoyo en networking como en los empleos, eso creo que lo hacen muy bien y son cosas así como hasta me lo puse de meta de que tengo que aprender de cosas que los hombres la verdad hacen muy bien y para mí esas dos son como muy buenas. Las mujeres creo que somos más organizadas y enfocadas como al detalle, ¿no? Como que no se nos vaya ni un pájaro vivo, ¿no? Entonces, este, creo que la mezcla de mayor diversidad es lo que enriquece los negocios y me voy más allá de hombres y mujeres, ¿no? De tener hombres, mujeres, nacionalidades, pensamientos, tipos de escuela, de dónde vienes, cómo creciste, cómo fue tu familia y a medida que hay más diferencia, más enriquece la conversación. Así que algo que yo voy a buscar como líder es siempre encontrar gente, voy a estar buscando gente que yo en mi cabeza pensé que no existía y eso es como algo que me gusta hacer. ¿Qué le recomendarías a alguien, por ejemplo, que te está escuchando, ¿no? Y es joven y dice qué inspiración, ¿no? Yo quiero ser de las mujeres más exitosas en los negocios o en cada quien en su área como Sharon y qué le podrías aconsejar que tal vez tú buscas cuando ves un currículum y tienes que elegir aparte de tu equipo, ¿qué buscas en una persona para que sea, o sea, que sea un buen miembro de un equipo? Mira, en un tema de currículum yo creo que tenemos que estar enfocados en lo que las escuelas no enseñan, que tienen que ver como el enfoque del ser humano, ¿no? Sus habilidades sociales. Creo que esas son importantísimas. Su resiliencia, su flexibilidad, su versatilidad. A ver, o sea, si mañana cae un rayo, ¿qué capacidad tú tienes de adaptación inmediata al cambio? Porque si tú contratas a una persona inteligente, que habemos muchos inteligentes en el mundo, y esa persona aparte es capaz de cambiar rápidamente el chip, estás en el lugar correcto. Si tú estás con un equipo en donde dices, bueno, la manera en que yo lo hago es así, no hay otra manera para hacerlo, no me gusta contratar a ese tipo de gente. Porque puede ser muy buena por un tiempo, porque dices, esto es justo lo que necesito ahorita, pero ¿qué pasa si cae el rayo? La persona no se va a poder adaptar. Y creo que es mucho de lo que hemos estado hablando, Estero, o sea, todo tiene que ver con la adaptación. Con la comida te tienes que adaptar, con un estilo de vida saludable te tienes que adaptar, con trabajar desde casa en el COVID te tienes que adaptar, si no tienes trabajo te tienes que adaptar, o sea, y las personas que no se adaptan son las que peor la pasan. Entonces, busco personas que realmente estén felices de abrazar el cambio. lo demás, creo que con una buena preparación se enseña, todos podemos aprender. Claro. Sí, algo sistemático, pues se lo enseñas, lo hace perfecto, ¿no? Y pues así, pero si necesita hacerlo diferente, no va a poder, ¿no? Se le va a cerrar el mundo. Exacto. Entonces, creo que yo lo que les digo a los chavos es, de veras, busquen que sus habilidades sociales y de resiliencia estén en el lugar correcto para que los quieran querer las empresas, porque hay tanta disrupción que ahorita quien van a contratar son a las personas que puedan cambiar más rápido. La otra cosa que yo les puedo decir es un tema de constancia. No abandonen sus sueños, porque tú puedes pensar que ya pasaste un año y no lo lograste y lo abandonas y hay muchos sueños que tardan diez años en hacerse realidad, quince años en hacerse realidad, entonces que piensen que solamente la constancia los va a llevar a donde ustedes quieren y si ya en el camino toman otra ruta ni modo, no pasa nada y también vivirla, pero entender que hay que dejarte fluir en la vida con los cambios, pero con entender qué quieres, ¿no? O sea, si tú quieres una vida cómoda, lo vas a poder lograr. Si tú quieres tener una vida tal, lo vas a poder lograr. Todo lo que tú te propongas lo vas a poder lograr y no es un tema como de yoga ni nada eso, que creo mucho en eso, pero yo creo que lo que uno se propone lo logra, pero lo que no pueden pensar los chavos es de que alguien va a llegar a tocarte la puerta a dártelo, o sea, así como no va a venir la pastilla perfecta para hacerte enflacar, no existe. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Exacto. Tener bien enfocado a dónde quieres llegar y no importa el tiempo que tarde mientras disfrutes el proceso porque entonces no lo haces por el dinero, lo haces como por ese disfrute, estás muy contento en lo que haces, sabes perfecto dónde quieres llegar aunque no estés ahorita ahí, ¿no? Y va a llegar, como tú dices, en 10, 15, 20 años va a llegar porque te vas a hacer extraordinario en eso, ¿no? Dónde estás te vas a hacer extraordinario y lo vas a ir conociendo y vas a ir creciendo pero sí yo veo que las nuevas generaciones es mucho de dos semanas ya no me gustó, ¿no? Ya no me gustó y ya no me dieron un aumento y ya no me dieron mis bonos, ¿no? Y ya me voy a cambiar de chamba. Creo que, ¿no? Creo que hay que cambiar como esa perspectiva de nada más el enfoque económico inmediato y más como en dónde quiero estar, dónde quiero crecer, dónde quiero desarrollarme, ¿no? Para llegar a mi objetivo final. El dinero es una transacción, así como cuando vas a una tienda y compras tus papitas y pagas las transacciones, dinero por papitas. Cuando tú realmente tienes una pasión de decir a esto me voy a dedicar porque me gusta, porque me despierto, porque tengo la constancia, porque me hace ser mejor persona y me hace dejar una huella, el dinero llega. Cuando tú trabajas por el dinero, luego el dinero se esconde. Es una cosa muy loca. Es cierto. Es cierto. Y lo mismo pasa con el cuerpo, ¿eh? Me acuerdo mucho que yo tomé una clase de yoga con Julia, es extraordinaria, y ella empezó la clase diciendo que, no te digo, ella es rusa, obviamente un cuerpazo, ¿no? Es perfecta, ¿no? Como las revistas. Y entonces todo el mundo la veía en la clase y decía, guau, ¿no? Y entonces ella empezó diciendo que el yoga se hace por algo más profundo, ¿no? Y empezó a hablar de los beneficios del yoga a nivel interno y tal, y dice, al final, si tu objetivo es el cuerpo, va a llegar, pero tú haz la yoga por otras cosas, ¿no? Yoga sí te ayuda a mejorar tu cuerpo definitivamente, pero no es el objetivo primario de la yoga, ¿no? Tiene un buen de cosas, entonces yo creo que es lo mismo, es como, vas a llegar a eso, ¿no? Que al final tú sí quieres tener cierta estabilidad, quieres poder viajar, quieres poder, ¿no? Consentirte y todo, pero que no seas el objetivo de que tú elijas algo en ese momento, porque tienes que elegir lo que te hace disfrutar, lo que te hace tener esa pasión, esa vibra, que entonces va a reflejar en el trabajo y te va a permitir crecer. No, totalmente de acuerdo. y la verdad a lo mismo con la vida, con la salud y con entender en dónde y por qué te conectas. Pero ya no sé si eso es porque ya pasamos los 40 años y ya empiezas como a a buscar otras cosas que te ponen a priorizar más, ¿no? Que antes. Puede ser, puede ser. Oye Sharon, me encanta cómo nos inspiras, cómo realmente nos dejas un gran aprendizaje, cómo podemos salir fortalecidos de esta nueva normalidad, ¿no? Que nos tenemos que adaptar y que tenemos que ser flexibles y que tenemos que salir mucho mejor de cómo empezó. Así es que no sé si quieres cerrar con algo que le puedas decir a la gente que nos escucha para que lo logre, ¿no? Para que realmente lo logre y dejarnos tus redes por si alguien te quiere contactar o las redes de Warner o lo que tú quieras. Mira, pues yo en redes casi casi estoy casi en puro LinkedIn, así que los invito, ahí estoy como Sharon Seaman, bienvenidos. Creo que hoy hablamos cosas muy padres, o sea, a tu público yo le puedo decir que se conecte contigo, Esther. Creo que si tu audiencia está buscando un estilo saludable, alguien que los puede guiar desde un lugar mucho más holístico, más profundo eres tú y por otro lado que realmente entiendan la expectativa desde donde abordan las cosas que quieran lograr y realmente se quiten un poco de la cabeza pues estos estereotipos que nos quieren meter sobre lo que es bueno y que es malo y busquen en su propio lugar de vida que es bueno para ustedes y puedan tener a una persona que los pueda guiar desde ese lugar. Creo que yo lo he hecho, se los recomiendo porque me di cuenta que no para todo puedo sola, así que encuentren a alguien que los pueda ayudar en este camino. Ay, muchísimas gracias, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, yo sé que eres muy muy ocupada y que destinaste toda una hora para este programa, yo creo que es muy valioso todo lo que nos dijiste, la gente lo va a aprovechar, va a salir fortalecidos que eso es uno de los objetivos de este programa, yo siempre impulso de que tenemos que salir fuertes y tenemos que salir mejor de como entramos en esta pandemia, fue difícil y sigue siendo difícil, pero estoy segura que vamos a salir bien de todo esto y gracias por tus consejos, gracias por poner en alto el nombre de México, de veras lo creo, de veras creo que eres una de las mujeres top 30 en todo sentido, así es que muchísimas gracias por estar aquí y bueno, gracias por todos los que nos escuchan todos los viernes a las 12 aquí en Estilo Saludable, gracias Radio 13 Digital, gracias ya, bye, 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 Gracias.